Muchas gracias señor presidente, nos unimos a las palabras del compañero Márquez Lebrón y nos solidarizamos con los deportistas en Puerto Rico y la invisibilización que sufren muchos de ellos. Pero hoy venía a discutir un informe de la Oficina del Contralor que se hace sobre la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, lo que nosotros conocemos el CORTRE. En el día de hoy la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor compartió a sus miembros para aprobación unas recomendaciones o un, vamos a decir, un avalar las recomendaciones de la Oficina del Contralor y los hallazgos que hay en este informe. Quería compartirlos porque a veces son cosas que no se disputen y quería aprovechar esta oportunidad. Yo no sabía, porque quizá no estaba tan al tanto, que la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción era una división de la autoridad para las alianzas público-privadas. Y que esta oficina que constituye por todos los, por como opera una agencia gubernamental, se creó por orden ejecutiva en 2017, raya 065, donde se autoriza a la Junta de la P3 crear el CORTRE. Y resulta que la orden ejecutiva del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, para crear la Oficina Central de Recuperación, se supone que el gobernador nombrara al director del CORTRE. Pero inmediatamente, luego de esa orden de octubre, en noviembre, se enmienda esa sección para que el director del CORTRE sea el mismo director ejecutivo de la Autoridad y Alianzas Público-Privadas. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo traigo mi papelito. Vamos a hablar de Omar Mandero Díaz, quien a la misma vez dirigía la Autoridad y Alianzas Público-Privadas y el CORTRE. Y en algún momento eso incluso coincide con la dirección de la Autoridad de Puerto. En el informe de la Contralora, que cubre el periodo desde que se crea el CORTRE, el 23 de octubre de 2017, al 31 de mayo del 2022, se hacen unos señalamientos. Primero, que esa oficina está completamente independiente de la Autoridad y Alianzas Público-Privadas. reglamenta su operación, lleva sus cuentas aparte, establece quiénes son sus empleados, con completa independencia de la Autoridad y Alianzas Público-Privadas. Y eso quiere decir que hay un montón de señalamientos, como por ejemplo, que la oficina no genera ingresos propios, sino que sufraga los gastos administrativos de los fondos federales. Pero sin embargo, la FAF, que en algún momento también estuvo dirigida por Omar Mandero, desembolsó 543.967.297 dólares correspondientes a los gastos administrativos del COE-3. O sea, que una división de la P3, que está actuando con completa independencia, tiene gastos administrativos de 543 millones, sin que la legislatura tenga ninguna injerencia sobre este sistema. La Autoridad no cuenta con un sistema de contabilidad computarizado integrado. Tiene tres sistemas distintos, lo que tiene el efecto de que es bien difícil seguir el tracto de las transacciones del COE-3. Tampoco tiene en sus haberes una descripción de puestos de los empleados de confianza. No tiene una descripción de puestos de los empleados de carrera. En 201 empleados se gastó una cantidad exorbitante de nóminas. Y yo les invito a ustedes a ver este informe especial del Contralor para que puedan analizar lo que está ocurriendo con esta instancia. Muchas gracias, señor Presidente.